Esa chica cordobesa Cordo besa, mata, mata, cuando besa esa chica Cordo besa, mata, mata, cuando besa Con una ametralladora, con una ametralladora Voy a poner tu nombre en las paredes Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Y si me sobran las balas, si me sobran las balas Voy a poner también otras palabras Porque quiero que te enteres, porque quiero que te enteres Que yo soy quien más te quiere Todos sabrán que soy el que te ama De pistolero yo tengo larga fama Con una ametralladora Con una ametralladora Con una ametralladora Con una ametralladora ¿Quién, quién, quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando Esta fiesta está sensacional Todos quieren bailar y bailar Solo una niña se encuentra triste Porque ha perdido su príncipe azul Solo una niña se encuentra triste Porque ha perdido su príncipe azul La mamadera del bien está caliente Está caliente, la mamadera del nene está caliente Está caliente, la mamadera del nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se envió La mamadera del nene está caliente Está caliente, la mamadera ¡Vamos, champita!